Hoy en Tienda Soke vamos a hablar sobre la pistola Glock 43. Es una pistola pequeñita, compacta, es una pistola slim que la llaman. Trae dos cargadores de 6 cartuchos más uno en recámara. Uno es con una pestaña plana para más discreta y el otro tiene una uña con un prolongador para mejor agarre si tienes una mano un poquito más grande. Al tener la uña con un prolongador no te hace más cartuchos, simplemente te hacen los mismos, 6 cartuchos más uno en recámara. No tiene ningún seguro externo, excepto el safe action que se llama, que es este de aquí, que tienes que meter toda la falange de dentro para que se accione y se dispare. Si se roza por los laterales no llega a disparar. Luego tiene también el seguro de caída, muy importante para que todos los golpes que se puedan llevar no percuta el cartucho que esté en recámara. Te viene también dentro de la caja un municionador para ayudar a colocar bien los cartuchos, sobre todo los últimos, que parece que cuesta un poquito más colocarlo, sobre todo cuando vas al tiro, que te venga una ayuda. Dentro de la caja te viene una baqueta y una femenina para la limpieza. Un maletín rígido y lo que es en sí la pistola tiene un tratamiento también anticorrosivo para que puedas llevarlo con una pinza oculto por dentro para que así no se oxide. Luego la pistola lleva la retenida del cargador ambidiestra, la puedes colocar para zurdo, retenida de la corredera, que no es ambidiestra, y las pestañas de desmontaje. Esto es lo que traería la pistola Glock 43.